Hola que tal amigos como estan saluditos y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy traemos la configuracion de un mando de Playstation 4 Para jugar a este juego que nos habian pedido ahi nuestros amigos Que se llama Bully Scholarship Edition El cual es un juego que salio para la plataforma Nintendo Wii Que pues el dia de hoy vamos a aprender a como configurar nuestro mando Aqui en el emulador Dolphin de PC Para que podamos jugar de buena manera este juegazo Bien vamos a comenzar no sin antes decirle que si les gustan este tipo de videos Suscribanse al canal dejen su reaccion y comenten si es que les funciono esta configuracion Ahora si vamonos a la parte de mandos como siempre Aca arriba en el control vamos a darle click aqui con el raton Y luego nos vamos aqui a la parte de emular el adaptador bluetooth de la Wii Vamos a marcar esta casilla y nos vamos aqui en la pestañita de configurar Vamos a darle click Muy bien ya estando en esta ventana lo primero que vamos a hacer es elegir nuestra extensión En este caso la que vamos a utilizar es la extensión de Nunchuk Y ahora vamonos a la parte de botones Vamos a configurar de la siguiente manera En A vamos a poner X En B círculo En el botón 1 el botón de opciones El botón 2 como el botón share Para el botón menos y para el botón mas Vamos a utilizar nuestro joystick derecho Asi que vamos a hacer lo siguiente En menos a la izquierda Y en mas a la derecha El botón de home lo tenemos como el botón de playstation Y despues vamos a configurar nuestra cruceta Acá esta en arriba cruceta hacia arriba Abajo, abajo Izquierda a la izquierda Y derecha a la derecha Aqui no hay ningun problema Ahora de aqui nos vamos a la parte de simulacion de movimientos Aqui en esta parte vamonos a la parte donde dice sacudidas Aqui vamos a configurar nuestro botón R1 Tanto en X como en Y como en Z Asi que vamos a hacerlo XR1 YR1 Y ZR1 Luego vamos a la seccion de puntero Donde vamos a configurar nuestro joystick izquierdo Para esto joystick izquierdo hacia arriba Hacia abajo Aqui no hay ningun problema Izquierda a la izquierda Y derecha a la derecha Ya en la parte de inclinacion Y en oscilacion Lo dejamos asi como esta por defecto No hay que moverle nada De aqui nos vamos a la parte Aqui en la pestañita de extensión Donde vamos a configurar de la siguiente manera Aqui en la parte de palanca Vamos a usar igualmente el joystick izquierdo En arriba Joystick izquierdo hacia arriba Abajo hacia abajo E izquierda y derecha respectivamente Ok? Ahi esta bien Luego los botones C y Z Los vamos a configurar asi C como triángulo Y Z como boton cuadrado Ya estamos por terminar Ahora vamonos a la pestañita de simulacion De movimientos de extensión Aqui vamos a configurar lo que son Las sacudidas del control de Nunchuck Para eso vamos a utilizar El boton RL1 Perdón En X L1 en Y Y L1 en Z Muy bien Seria todo Ya en la parte de inclinacion Y oscilacion Lo dejamos asi Y me parece que estas configuraciones Habran terminado Ahora si Podemos ir directamente al juego Y probarlas Vamos a darle cerrar Se me olvido ahi Poner en el perfil El nombre En este caso Yo le puse Bully Le damos a guardar Cerramos Cerramos Y ya estariamos listos Para ir a jugar Este juego Asi que Vamos a probar Las configuraciones Ya estamos aqui En el juego Recuerden que El puntero se mueve Con el joystick izquierdo Ahi como pueden ver Funciona bien Muy bien amigos Ya estamos aqui Dentro del juego Y como pueden ver Nuestro personaje se mueve Con el joystick izquierdo La camara la movemos Con lo que es Nuestra cruceta Para interactuar Va a ser Con el boton Cuadrado Ok Con el boton Cuadrado Podemos interactuar Vamos a checar aqui Vamonos Aca de este lado Con el boton Cuadrado Abrimos E interactuamos Con el boton X Podemos correr Con los botones R1 Tiramos golpe Derecho Y con el L1 A la izquierda Ok Ahi esta Perfecto Uy que fue eso Que fue eso ahi Madre mia No se que paso ahi Pero Se dieron unos Se exploto una dinamita ahi Bueno Seguimos nosotros Muy bien Si ustedes necesitan saber Que hace cada boton Vamos a opciones Y vamos a la seccion De controles Y aqui nosotros Podemos ver Que es lo que hace Cada boton Tanto a pie Como en bici Como en vehiculo Ahi estan amigos Y pues estas Serian todas las configuraciones Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Si es asi ya saben Dejenme su like Compartan Suscribanse al canal Comenten Si les funciono O no La configuracion Y pues por mi parte Seria todo Muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos En la proxima En la proxima